Si el camino se ha vuelto oscuro, si la paz se ha quedado atrás Si mis pasos son inseguros, nunca te dejaré de amar Dame fuerza para seguir, dame fuerza para seguir Dame fuerza mi buen Jesús, que mi fuerza solo eres tú Dame fuerza para seguir, dame fuerza para seguir Dame fuerza mi buen Jesús, que mi fuerza solo eres tú Si el dolor se acercó a mi cuerpo, si ha sentido la soledad Si han herido mis sentimientos, nunca te dejaré de orar Dame fuerza para seguir, dame fuerza para seguir Dame fuerza mi buen Jesús, que mi fuerza solo eres tú Dame fuerza mi buen Jesús, que mi fuerza solo eres tú